¡Suscríbete al canal! 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 A los malos causará terror, les provoca insomnio, solo su visión La justicia está aquí Los junto a Batman como un conductor, la paz llegó tan pronto, lograrán los dos Mira a los que exhibición Ahí viene, pa, pa, pero hay tendrás como un tren de calares, pa, pa, paciente a por más Pa, pa, así marcha atrás, nunca se detiene, pa, pa Voy a hablarte de este buen camión que tiene un corazón tan grande como su motor Te va a caer bien Va mejor amigo de los que no hay más y malvado eres tú No te va a gustar cuando vaya por ti Ahí viene, pa, pa, disco rosa como un tren de calares, pa, pa, no se rendirá Pa, 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 sin marcha atrás, nunca se detiene, pa, 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 a los malos causará terror, les provoca insomnio, solo su visión La justicia está aquí Los junto a Batman como un conductor, la paz llegó tan pronto, lograrán los dos Mira a los que exhibición Ahí viene, pa, pa, pero hay tendrás como un tren de calares, pa, 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 paciente a por más Pa, 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 pa Voy a hablarte de este buen camión Que tiene un corazón tan grande como su motor Te va a caer bien Va mejor amigo de los que no hay más Y malvado eres tú, no te va a gustar Cuando vaya por ti Ahí viene pa, pa, es colosa como un tren de carga Es pa, pa, no se rendirá Pa, pa, sin marcha atrás nunca se detiene Es pa, pa, a los malos causará terror Les provoca insomnio, solo su visión La justicia está aquí Los junto a Batman como un conductor La paz llegó tan pronto, lograrán los dos Mira los que exhibición Ahí viene pa, pa, pero eterna como un tren de carga Es pa, 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 paciente a por más Pa, 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 sin marcha atrás nunca se detiene Pa, pa, pa Voy a hablarte de este buen camión Que tiene un corazón tan grande como su motor Te va a caer bien Va mejor amigo de los que no hay más Y malvado eres tú, no te va a gustar Cuando vaya por ti Ahí viene pa, pa, es colosa como un tren de carga Es pa, pa, no se rendirá Pa, pa, sin marcha atrás nunca se detiene Es pa, 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 a los malos causará terror A los malos causará terror Les provoca insomnio, solo su visión La justicia está aquí Los junto a Batman como un conductor La paz llegó tan pronto, lograrán los dos Mirados que exhibición Ahí viene pa, pa, pero eterna como un tren de carga Es pa, 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 paciente a por más Pa, pa, sin marcha atrás nunca se detiene Es pa, 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 pa Voy a hablarte de este buen camión Que tiene un corazón tan grande como su motor Te va a caer bien Va mejor amigo de los que no hay más Y malvado eres tú, no te va a gustar Cuando vaya por ti Ahí viene pa, pa, es colosa como un tren de carga La justicia es pa, 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 no se rendirá Pa, 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 sin marcha atrás, nunca se detiene Es pa, 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 a los malos causará terror Les provoca insomnio, solo su visión La justicia está aquí Los junto a Batman como un conductor La paz llegó tan pronto, lograrán los dos Miralos, qué exhibición Ahí viene paz, paz Pero eterna como un tren de Calaer Paz, paz, paciente a por más Paz, paz, más en marcha atrás nunca se detiene Paz, paz Voy a hablarte de este buen camión Que tiene un corazón tan grande como su motor Te va a caer bien Va mejor amigo de los que no hay más y malvado eres tú No te va a gustar cuando vaya por ti Ahí viene paz, paz Es colosa como un tren de Calaer Es paz, paz No se rendirá Paz, paz Sin marcha atrás nunca se detiene Es paz, paz A los malos causará terror Les provoca insomnio, solo su visión La justicia está aquí Los junto a Batman como un conductor La paz llegó tan pronto, lograrán los dos Miralos, qué exhibición Ahí viene paz, paz Pero eterna como un tren de Calaer Paz, paz Paciente a por más Paz, paz Paz, paz Paz, paz Voy a hablarte de este buen camión Que tiene un corazón tan grande como su motor Te va a caer bien Paz, paz Mejor amigo de los que no hay más y malvado eres tú No te va a gustar Cuando vaya por ti Ahí viene paz, paz Es colosa como un tren de Calaer Paz, paz Paz, paz No se rendirá Paz, paz Paz, paz Sin marcha atrás nunca se detiene Es paz, paz A los malos causará terror Les provoca insomnio, solo su visión La justicia está aquí La justicia está aquí Dos junto a Batman como un conductor La paz llegó tan pronto, lograrán los dos Mirándolos Mirándolos que exhibición Ahí viene paz Paz, paz Voy a hablarte de este buen camión Que tiene un corazón tan grande como su motor Te va a caer bien Paz, mejor amigo de los que no hay más y malvado eres tú No te va a gustar Cuando vaya por ti Ahí viene paz, paz Es colosa como un tren de Calaer Es paz, paz No se rendirá Paz, paz Sin marcha atrás nunca se detiene Es paz, paz A los malos causará terror Les provoca insomnio, solo su visión La justicia está aquí Dos junto a Batman como un conductor La paz llegó tan pronto, lograrán los dos Mirándolos que exhibición Ahí viene paz Paz, paz Pero hoy te nace como un tren de Calaer Paz, paz Paciente a por más Paz, paz Más sin marcha atrás nunca se detiene Paz, paz Paz, paz Voy a hablarte de este buen camión Que tiene un corazón tan grande como su motor Te va a caer bien Va mejor amigo de los que no hay más y malvado Eres tú, no te va a gustar Cuando vaya por ti Ahí viene pa, pa Es colosa como un tren de carga Es pa, pa No se rendirá Pa, pa Sin marcha atrás nunca se detiene Es pa, pa A los malos causará terror Les provoca insomnio, solo su visión La justicia está aquí Los junto a Batman como un conductor La paz llegó tan pronto lograrán los dos Mira los que exhibición Ahí viene pa, pa Pero hoy tendrás como un tren de carga Es pa, pa Paciente a por más Pa, pa Sin marcha atrás nunca se detiene Pa, pa Voy a hablarte de este buen camión Que tiene un corazón tan grande como su motor Te va a caer bien Va mejor amigo de los que no hay más y malvado Eres tú, no te va a gustar Cuando vaya por ti Ahí viene pa, pa Es colosa como un tren de carga Es pa, pa No se rendirá Pa, pa Sin marcha atrás nunca se detiene Es pa, pa A los malos causará terror Les provoca insomnio, solo su visión La justicia está aquí Los junto a Batman como un conductor La paz llegó tan pronto lograrán los dos Mira los que exhibición Ahí viene pa, pa Pero hoy tendrás como un tren de carga Es pa, pa Paciente a por más Pa, pa Sin marcha atrás nunca se detiene Pa, pa Voy a hablarte de este buen camión Que tiene un corazón tan grande como su motor Te va a caer bien Va mejor amigo de los que no hay más y malvado Eres tú, no te va a gustar Cuando vaya por ti Ahí viene pa, pa Es colosa como un tren de carga Es pa, pa No se rendirá No se rendirá Pa, pa Sin marcha atrás nunca se detiene Es pa, pa A los malos causará terror Les provoca insomnio, solo su visión La justicia está aquí Los junto a Batman como un conductor La paz llegó tan pronto lograrán los dos Mira los que exhibición Ahí viene pa, pa Pero hoy tendrás como un tren de carga Es pa, pa Pa, pa Paciente a por más Pa, pa Pa, pa Sin marcha atrás nunca se detiene Pa, pa Pa, pa Voy a hablarte de este buen camión que tiene un corazón tan grande como su motor Te va a caer bien Va mejor amigo de los que no hay más y malvado Eres tú, no te va a gustar Cuando vaya por ti Ahí viene pa, pa Pa, pa Es colosa como un tren de carga Es pa, pa Pa, pa No se rendirá Pa, pa Pa, pa Sin marcha atrás nunca se detiene Es pa, pa Pa, pa La justicia está aquí Dos junto a Batman como un conductor La paz llegó tan pronto lograrán los dos Mira los que exhibición Ahí viene pa, pa Pero hoy tendrás como un tren de carga Es pa, pa Paciente a por más Pa, pa Pa, pa Sin marcha atrás nunca se detiene Pa, pa Pa, pa Voy a hablarte de este buen camión que tiene un corazón tan grande como su motor Te va a caer bien Va mejor amigo de los que no hay más y malvado eres tú No te va a gustar Cuando vaya por ti Ahí viene pa, pa Es colosa como un tren de carga Es pa, pa Pa, pa No se rendirá Pa, pa Sin marcha atrás nunca se detiene Es pa, pa Pa, pa A los malos causará terror, les provoca insomnio solo su visión La justicia está aquí La justicia está aquí Los junto a Batman como un conductor La paz llegó tan pronto lograrán los dos Mira los que exhibición Ahí viene pa, pa Pa, pa Pero hoy tendrás como un tren de carga Es pa, pa Pa, pa Paciente a por más Pa, pa Pa, pa Sin marcha atrás nunca se detiene Pa, pa Pa, pa La paz La paz La paz La paz La paz Bien, va mejor amigo de los que no hay más y malvado eres tú, no te va a gustar cuando vaya por ti. Ahí viene, va, va, es colosa como un tren de carga, es va, va, no se rendirá, va, va, sin marcha atrás, nunca se detiene, es va, va. A los malos causará terror, les provoca insomnio, solo su visión, la justicia está aquí, los junto a Batman como un conductor, la paz llegó tan pronto, lograrán los dos, miradlos, qué exhibición. Ahí viene, va, va, pero hoy tendrás como un tren de carga, es va, 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 siempre a por más, va, va, sin marcha atrás, nunca se detiene, es va, va. Voy a hablarte de este buen camión que tiene un corazón tan grande como su motor. Bien, va, va, es colosa como un tren de carga, es va, va, no se rendirá. Va, 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 sin marcha atrás, nunca se detiene, es va, va, va. A los malos causará terror, les provoca insomnio, solo su visión, la justicia está aquí, los junto a Batman como un conductor, la paz llegó tan pronto, lograrán los dos, miradlos, qué exhibición. Ahí viene, va, 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 pero hoy tendrás como un tren de carga, es va, 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 siempre a por más, va, 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 sin marcha atrás, nunca se detiene, es va, va. Voy a hablarte de este buen camión que tiene un corazón tan grande como su motor. El amor te va a caer, nunca se detiene, es va, va, se detiene, es va. PAP, PAP, no se rendirá, PAP, PAP, sin marcha atrás, nunca se detiene, PAP, PAP. A los malos causará terror, les provoca insomnio, solo su visión, la justicia está aquí. Los junto a Batman como un conductor, la PAP llegó tan pronto, lograrán los dos, mirad los que exhibició. Ahí viene PAP, PAP, pero hay tenaz como un tren de calares, PAP, PAP, paciente a por más. PAP, PAP, así marcha atrás, nunca se detiene, PAP, PAP. Voy a hablarte de este buen camión, que tiene un corazón tan grande como su motor. Te va a caer bien, va mejor amigo de los que no hay, más y malvado eres tú, no te va a gustar, cuando vaya por ti. Ahí viene PAP, PAP, es colosa como un tren de calares, PAP, PAP, no se rendirá, PAP, PAP, sin marcha atrás, nunca se detiene, PAP, PAP. A los malos causará terror, les provoca insomnio, solo su visión, la justicia está aquí. Pues junto a Pan, PAP, PAP, la PAP llegó tan pronto, lograrán los dos, mirad los que exhibició. Ahí viene PAP, PAP, pero hay tenaz como un tren de calares, PAP, PAP, paciente a por más. ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando vaya por ti Ahí viene BAM, BAM Es colosa como un tren de carga Es BAM, BAM No se rendirá BAM, BAM Sin marcha atrás nunca se detiene Es BAM, BAM A los malos causará terror Les provoca insomnio Solo su visión La justicia está aquí Los junto a Batman como un conductor La paz llegó tan pronto Lograrán los dos Mira los que exhibición Ahí viene BAM BAM, BAM Pero hoy tendrás como un tren de carga Es BAM, BAM Paciente a por más BAM, BAM Más sin marcha atrás nunca se detiene BAM, BAM BAM Caer bien Va mejor amigo de los que no Hay más y malvado eres tú No te va a gustar Cuando vaya por ti Ahí viene BAM, BAM BAM, BAM Es colosa como un tren de carga Es BAM, BAM No se rendirá BAM, BAM Sin marcha atrás nunca se detiene Es BAM, BAM BAM, BAM A los malos causará terror Les provoca insomnio Solo su visión La justicia está aquí Los junto a Batman como un conductor La paz llegó La paz llegó tan pronto lograrán los dos Mira los que exhibición Ahí viene BAM, BAM Pero hoy tendrás como un tren de carga Es BAM, BAM Paciente a por más BAM, BAM Más sin marcha atrás nunca se detiene BAM, BAM Voy a hablarte de este buen camión Que tiene un corazón tan grande como su motor Te va a caer bien Va mejor amigo de los que no hay Mas y malvado eres tú No te va a gustar Cuando vaya por ti Ahí viene BAM, BAM Es colosa como un tren de carga Es BAM, BAM No se rendirá BAM, BAM Sin marcha atrás nunca se detiene Es BAM, BAM A los malos causará terror Les provoca insomnio solo su visión La justicia está aquí Los junto a Batman como un conductor La paz llegó tan pronto lograrán los dos Miralos que exhibición Ahí viene BAM, BAM Pero hoy tendrás como un tren de carga Es BAM, BAM Paciente a por más BAM, BAM Sin marcha atrás nunca se detiene BAM, BAM BAM, BAM Caer bien Caer bien Va mejor amigo de los que no hay Mas y malvado eres tú No te va a gustar Cuando vaya por ti Ahí viene BAM, BAM Ahí viene BAM, BAM Es colosa como un tren de carga Es BAM, BAM No se rendirá BAM, BAM Sin marcha atrás nunca se detiene Es BAM, BAM A los malos causará terror Les provoca insomnio solo su visión La justicia está aquí Los junto a Batman como un conductor La paz llegó tan pronto lograrán los dos Mirados que exhibición Ahí viene BAM, BAM Pero hoy tendrás como un tren de carga Es BAM, BAM Paciente a por más BAM, BAM Sin marcha atrás nunca se detiene BAM, BAM Voy a hablarte de este buen camión Que tiene un corazón tan grande como su motor Te va a caer bien Va mejor amigo de los que no hay Más y malvado eres tú No te va a gustar Cuando vaya por ti Ahí viene BAM, BAM Es colosa como un tren de carga Es BAM, BAM No se rendirá BAM, BAM BAM, BAM Sin marcha atrás nunca se detiene Es BAM, BAM A los malos causará terror Les provoca insomnio solo su visión La justicia está aquí La justicia está aquí Los junto a Batman como un conductor La paz llegó tan pronto lograrán los dos Mirad los que exhibición Ahí viene BAM, BAM Pero hoy tendrás como un tren de carga es BAM, BAM Paciente a por más BAM, BAM Más sin marcha atrás nunca se detiene Es BAM, BAM 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 Voy a hablarte de este buen camión Que tiene un corazón tan grande como su motor Te va a caer bien Va mejor amigo de los que no hay más y malvado eres tú No te va a gustar Cuando vaya por ti Ahí viene BAM, BAM Es colosa como un tren de carga es BAM, BAM No se rendirá BAM, BAM Sin marcha atrás nunca se detiene Es BAM, BAM A los malos causará terror Les provoca insomnio solo su visión La justicia está aquí Los junto a Batman como un conductor La paz llegó tan pronto lograrán los dos Miralos que exhibición Ahí viene BAM, BAM Pero eternas como un tren de carga es BAM, BAM Paciente a por más BAM, BAM Sin marcha atrás nunca se detiene BAM, BAM